Buenas tardes, para saludar a todos los colombianos, a toda la afición del ciclismo en Colombia, saludar a nuestros patrocinadores, a Puesto Bona, a Bianca, y bueno, creo que la crono de mañana es una crono muy dura, ya la hemos visto, ya la estuvimos reconociendo, entonces pues yo pienso que hay que darlo todo, porque es una oportunidad muy grande y hay que darlo todo hasta el final. Miguel, sabemos que usted es un excelente escalador, pero últimamente ha demostrado muy buenas condiciones en todos los terrenos, de lo que vio de la contrarreloj le favorece, ¿cómo cree que puede ser el desempeño? Bueno, la contrarreloj, según como la estuvimos mirando, es llana casi totalmente, pero tiene un pequeño repechito, yo creo que ahí pues puede que haya un poquito de opción, pero bueno, es una crono totalmente casi llana, entonces casi no hay opción, pero igual vamos a darlo todo. En el Tour del Avenir, antes de empezar la competencia, había sufrido, digamos, un pequeño percance de salud, esta vez está bien, en plenas condiciones, con muy buenos resultados, como el de la Vuelta de Boyacá, ¿cómo analiza y cómo cree que puede salir de acuerdo a que se siente bien, que no ha tenido percances antes del Mundial? Bueno, sí, hay que dar gracias a Dios, porque pues me he sentido muy bien, no he tenido ningún inconveniente hasta el momento, pues estoy muy bien y nada, esperemos mañana que con la ayuda de Dios nos salgan las cosas muy bien. Miguel, y la experiencia internacional de estar por primera vez vistiendo la camiseta de la selección en un Mundial, ¿eso para usted qué significado tiene en este momento siendo campeón del Tour del Avenir y todo el reconocimiento que le ha llegado en este tiempo? Bueno, es algo, esa experiencia de correr un Mundial por primera vez es algo muy motivante, algo muy importante y bueno, pues ya con la poquita experiencia que he tenido con lo del Tour y eso pues vamos a, con la ayuda de Dios esperemos que todo nos salga de la mejor manera posible.